cochinita pibil estilo yucatán pero bueno obviamente con adaptación casera vamos a ir paso a paso y es muy muy fácil hacer cochinita siempre con este tipo de guisados parece que es un proceso muy difícil pero en realidad solo hay que poner atención en los tiempos de cocción y de reposo así que vamos con los ingredientes achiote, naranja, clavo, canela, unas hojas de laurel, media cebolla, ajo, orégano, vinagre de manzana y pimienta vamos a empezar poniendo todas las especies en un comal para que saquen todo el sabor a mi me gusta, bueno yo sé que la original la canela va entera pero a mi se me hace un poco fuerte, la canela se me hace que invade mucho el sabor de la cochinita entonces lo que yo hago es hacer como un tecito le pongo tantita agua ya que esté pues como tatemada y así ya tenemos todo el sabor de la canela sin que sea tan fuerte vamos a usar una naranja, bueno acá no vende naranja agri entonces pues una normal y ya con el vinagre bueno equilibra todo ese dulzor yo aquí pues voy a hacer como las cucharadas le pongo 4 más o menos cantidades de achiote 100 gramos alcanzan para 2 kilos yo tengo aproximadamente kilo y medio yo solo voy a poner 3 cuartos de la barra de achiote vamos a incorporar la cebolla, la media cebolla 4 dientes de ajo solo hay que aplastarlos y se pelan solitos y ya finalmente vamos a incorporar como el té yo solo voy a sacar la canela y si voy a dejar todas las especias enteras orégano, un puñito de orégano la combinación de la naranja y el vinagre sal, un puñito de sal si no estás tan seguro de cuánta cantidad puedes salar la carne en lugar de poner toda la sal en el recado y así ya no te arriesgas a que te quede muy salado bueno ya finalmente vamos a licuar bien licuado porque en esta ocasión no vamos a colar nada como siempre yo no lo hago la carne solo la seco para quitar toda la humedad que trae la vamos a cortar en 4 cachos yo solo voy a usar costilla porque es la parte que más me gusta para la cochinita puedes usar cualquier parte del cerdo entonces bueno esa es tu elección vamos a echar todo el recado no todos los guantes cabe decir que son aptos para manipular alimentos yo no encontré guantes de ese estilo entonces por eso lo hago con las manos no tiene de malo la verdad es que así lo hacen en Yucatán con las manos solo hay que lavarse bien las manos pues de esa cátedra innecesaria de alimentos esto si es importante lo vamos a tener que dejar reposar toda la noche ya se no siempre hay ese tiempo de hacer ese reposo entonces mínimo 2 horas 2 horas en el refri para que agarre todo el sabor del recado esta ocasión yo si conseguí hojas de plátano pero bueno yo he hecho cochinitas sin hojas de plátano y también queda bien puedes conseguir las congeladas solo las dejas descongelar y acá no hay estufas bueno si hay pero no es muy común tener estufas de gas entonces lo que yo hago es en un comal asarlas hasta que agarren flexibilidad lo vas a notar porque la hoja va cambiando de color y ya puedes manipularlo un poco mejor yo voy a hacer la versión de estufa pero bueno también la puedes hacer en el horno pero acá bueno tengo esta olla que es como de hierro de hecho acá le llaman horno francés bueno por el nombre digamos que es un horno porque guarda bien la temperatura vamos a colocar las hojas de plátano para que no entre o salga ningún jugo de la cochinita a mi me gusta la versión seca yo sé que bueno a lo mejor ni siquiera hay una versión seca pero digamos que es para tacos voy a echar todo el jugo que me quedó del recado voy a echar un poquito de agua solo para que no se vaya a quemar la hoja de plátano no es necesaria mucha porque si no va a entrar toda el agua al guisado pero bueno esa es otra versión que también la puedes hacer si a ti te gusta más líquida la cochinita tapamos bien para que no salga nada de calor y bueno aquí hay dos cosas si la vas a dejar toda la noche déjalo al mínimo y si tienes tres horas pues déjala un poquito más arriba si tu estufa es diez ponla en dos y medio o tres y si no tienes tres horas pues no hagas cochinita la verdad no te va a salir suave bueno yo si la dejé toda la noche dejándola al mínimo pues se coció muy bien esa es la versión que te digo que es más seca no quiere decir que no esté jugosa solo quiere decir que no tiene líquido del guisado a mí me gusta así porque voy a hacer tacos ahorita vamos a hacer unos frijoles de olla así que eso es lo que va a hacer el líquido para mí del guisado a mí también por eso me gusta la costilla porque es muy difícil que se llegue a secar con poca agua y queda bien mira ahí está todo el sabor de la carne y bueno vamos a deshebrarla para que esté lista para los tacos o lo que quieras hacer es bien sabido que la salsa es muy importante en la cocina mexicana siempre la cochinita va a ir acompañada de cebollas con habanero para esto es muy 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 fácil solo hay que cortar las cebollas muy finitas y los habaneros igual finitos el picor bueno ahí lo vas a ir tú adaptando con la cantidad de chiles lleva un chorrito de vinagre sal, pimienta y orégano le damos una mezclada y escoge el topper que te guste más porque igual tiene que ir al refri para que se junten todos esos sabores de la cebolla, el vinagre y pues todas bueno, todas el orégano, la sal y la pimienta como dije vamos a hacer unos frijoles es lo más fácil que puedes hacer en la vida yo iba a usar una taza pero bueno luego me arrepentí y voy a hacer dos tazas de una vez solo hay que enjuagarlos bien y los vamos a dejar en agua toda la noche esto se supone que es para que bueno si de por si hay gases para que sea menos nocivo para tu pareja no? es para eso que se dejan remojar pero si no te importa pues directo a la olla no? y pues que los de alrededor pues aguanten no? ya que los dejamos reposar les damos otra enjuagada yo la verdad tengo esta olla que para mi funciona muy bien para hacer frijoles porque nada más la dejo igual toda la noche o me voy a trabajar y cuando regreso ya hay frijoles pero bueno si no usas una olla a temperatura mínima yo solo le voy a echar media cebolla cuatro dientes de ajo y de paso te le echaría fresco pero pues no tengo fresco sal también es importante un puñito de agua lo voy a llenar yo usé dos tazas le puse cuatro para llenarla de agua ya regresando mira como se ven los frijoles ya están listos y lo del reposo de la noche de enjuagarlos pues es lo que lleva más tiempo pero pues como te digo si no te importa lo de los gases pues directo ya que están los frijoles yo voy a aportar una taza y la voy a licuar porque vamos a hacer unos frijoles refritos en esta ocasión el aceite pues se va a la basura bueno no se va a la basura pero vamos a usar manteca pues le da mucho más sabor igual ahorita exagere con la manteca nada más le quite un poquito lo único importante es hacer los refritos temperatura baja y estar removiendo para que no se vaya a quemar y el sabor de frijoles quemados también es muy malo entonces despacito tómate tu tiempo si le falta sal le echa sal y ya que esté así la consistencia lo apartamos del fuego y también va a espesar un poquito más con el reposo voy a emplatar con dos versiones primero va a ser la versión de frijoles de la olla le voy a poner queso cotija encima la cochinita y la cebolla que bueno ese guisado es 10 de 10 por sí mismo y en la apariencia y bueno claro tacos por eso voy a usar los frijoles refritos está buena la consistencia porque así lo podemos embarrarar en todo el taco le vamos a poner la cochinita la cebolla y bueno el queso cotija que prácticamente sería lo mismo que el otro pero los frijoles refritos sería la diferencia pero bueno mira a ver vamos a probar primero el plato que no tendría que haber mucha falla digo los frijoles más fáciles de hacer ingredientes solo es cebolla y ajo sal y agua lo único difícil de la cochinita en realidad es el tiempo por ejemplo si me tardé un día te puedes ir a dormir y cuando te levantas ya tienes cochinita o te puedes ir a trabajar y regresando ya tienes cochinita bueno si ese es tu caso yo lo haría en el slow cooker para que no haya peligro de incendio pero digo si estás dormido yo estaba aquí y no se incendió entonces no pasa nada mientras lo dejes al mínimo todo bien a mí me gusta un poquito más la versión de la cochinita seca la verdad eso es de gustos la cochinita no me gusta así como guisado pero bueno esto sería como el guisado que a mí me gusta igual la canela es fuerte entonces también es mi versión así le da el toque de canela es importante pero no no es demasiado igual la cebolla con habanero es la mejor salsa que le puedes echar a la cochinita o bueno vamos a hacer una salsa de habanero también pero cebolla así con habanero va muy bien y bueno ahora los tacos lo importante aquí son los frijoles refritos que eso va a ser lo diferente entonces vamos a ver difícil la decisión siento que así sabe muy bien por alguna razón siento que me estoy comiendo algo más sano digamos pero bueno esto lo que me apagas con unas tortillas debería de ser igual los frijoles si tienen sabor a manteca la decisión diría que guisado unas tostadas igual de frijoles para acompañarlo estaría bien también las dos versiones me gustaron en realidad y nada eso es todo gracias por ver el video todos los ingredientes abajo en la descripción déjame saber tu versión de la cochinita obviamente pues esta no es de Yucatán pero bueno se hace lo que se puede ¿no? pues esta canadiense sabe bien la verdad pero bueno déjame saber qué te pareció y nos vemos en la siguiente bye bye y nos vemos en la siguiente